Bueno, la verdad que hemos superado ampliamente nuestras expectativas, la cantidad de asistentes, la cantidad de docentes, de directivos, de los institutos de formación docente, las universidades y las cuatro disertaciones, exposiciones magistrales que tuvimos también, han plantado realmente lo que estamos buscando en toda la asistencia, de alguna manera plasmar, fortalecer, visibilizar y empoderar lo que es realmente Malvinas. Hemos visto que se han sorprendido muchos en el momento que hablaba algún que otro expositor de la importancia que tiene, los recursos que tenemos, la posición estratégica que tiene nuestra zona, así que realmente entendemos que ha servido mucho, que nos vamos mucho más llenos de conocimiento, de la temática y bueno, mañana va a ser el día del debate más profundo en todo lo que tiene que ver el esquema educativo. La verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos de estar llevando realmente muy bien el Congreso.